Cumpliendo las disposiciones que son a nivel nacional y acatando unas directrices de nuestra presidencia ejecutiva, a partir del mes de agosto hemos dado inicio con la inscripción de la gente que esté interesada en unirse a este plan de cambio de uso de gas a utilizar electricidad para las cocinas eléctricas de inducción. El Ministerio de Electricidad creará un sitio web para que los interesados en el programa de cambio de cocinas puedan acceder a un financiamiento de hasta tres años. Esta página web aún no está en operación a nivel del Ministerio, sin embargo, Empresa Electric Gambato estará dispuesta a receptar ciertas inscripciones de los clientes tipo residencial que deseen unirse a este plan con la finalidad de ir adelantando para que sus solicitudes puedan ser aprobadas y el momento que estén listas las cocinas para la comercialización y los respectivos almacenes que entreguen los 12 fabricantes que ha seleccionado para que el proceso continúe y se llegue a adelantar para que se califiquen o no los interesados. Todavía no se tiene un precio establecido para las nuevas cocinas de inducción, a pesar que ya se debían empezar a distribuir desde el 1 de agosto. Las cocinas de inducción van a variar de acuerdo a los proveedores, en todo caso con términos muy referenciales, que una cocina de dos quemadores estaría en el orden de 234 dólares, la cocina de cuatro quemadores en el orden de los 324 dólares y la de cuatro quemadores con ólea y horno de 348 dólares, precios referenciales. Lo único concreto por el momento es el subsidio que recibirán en la tarifa eléctrica quienes empiecen a utilizar las cocinas de inducción. La exoneración del costo incremental que estaría subsidiando el gobierno para quienes usemos las cocinas eléctricas de inducción, los 80 kilovatios hora incrementales del consumo referencial, estos tendrán un subsidio hasta el año 2017. Es necesario indicar que este plan es para los clientes de categoría residencial. Pero en Pastaza, en varias casas comerciales de electrodomésticos, todavía no se encuentran a la venta, y en otras las traen solo bajo pedido. No señor, todavía no tenemos. Sabe que no tendría una fecha exacta, nosotros todavía la empresa no nos han dispuesto todavía a la bodega a cocinas de inducción. Ya tenemos lo que es directamente lo que es en Quito, ya tenemos, nosotros podemos pedir si algún cliente desea, ya nosotros solicitamos y le entregamos aquí. Se demoran dos, tres días para entregar. Informo para Zonovisión, Pablo Lascano.